Ex campeón mundial José Luis Bueno, gracias por estar con nosotros, debutó usted en el año del 87 y muy pronto es campeón universal. Efectivamente mi debut profesional fue un 6 de junio de 1987, mi primer campeonato lo gané el 28 de septiembre del 91 en la arena Coliseo contra Armando Lajaiba Salazar y tuve la fortuna de ser campeón mundial un 13 de noviembre de 1993 en Seúl, Corea contra Sun Kilmul. ¿Cómo incentiva esto a su pugilista en este caso, Joshua Martínez, el saber que está rodeado de un campeón universal? Bueno, ahora transmito mis enseñanzas durante mi carrera, motivo a mis alumnos para que también puedan llegar a un campeonato mundial y bueno, solo hay que verlos para ver si verdaderamente están empleando las enseñanzas que yo les estoy dando. Ya todo está dicho, ya la instrucción ya está dada, pero ¿cómo son los momentos previos cuando está vendando al pugilista? ¿Qué se dice ahí? Bueno, está uno platicando con ellos de alguna forma un poco de broma para que se relajen porque normalmente está uno nervioso, pero bueno, ya está toda la terapia encima de ellos que hay que ganar, de qué manera hay que hacerlo y bueno, solamente esperando el momento. Hay que ganar en esta tremenda segunda jornada en busca del ídolo chilango aquí en Vamos Deportes. ¿Qué tal? Los saluda su amigo Juan Manuel Márquez y los invito a que no se pierdan el torneo Ídolo Chilango por Vamos Deportes. Ídolo Chilango ¡Suscríbete al canal!